¡Buenos días, mis amores! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Neiva y eres Dylan. Y nada, hoy os traigo un vídeo que para mí es muy, muy, muy especial. Bueno, ahora en un ratito son las 8 y 10 más o menos de la mañana. Nos acabamos de despertar y bueno, manda tareita. Mi niño por las mañanas me cuesta la vida de despertarlo, pero en serio, me cuesta la vida. Y bueno, pues esta mañana se ha despertado a la misma hora que nosotros y parece que se lo vuelve. Y hoy es que llega su perrita, se le ha regalado a Nala una perrita de Border Collie. Y ya sabéis lo especial que son esos perros para mí. Lo mal que lo pasé con Noah. Y bueno, yo sé que la va a aportar y la va a hacer compañero durante muchísimos años de su vida. Y nada, vamos a desayunar. Luego ya os cuento todo un poquito mejor. Y nada, nos tenemos que aliviar porque a partir de las 9 o así ya puede estar aquí. Y nada, lo quiero grabar absolutamente todo. Y quiero que veáis absolutamente todo porque es un momento, no sé, que ya llevamos unos días hablándoles de ella y él también está como entusiasmad y yo. Y nada, ahora después cuento. Yo cuando falto Noah, porque bueno, quien me siga por Instagram lo sabe. Que por cierto, si no me seguís lo voy a dejar por aquí para que me sigáis si queréis. Y además en los vídeos de la anterior etapa aquí del canal sabréis lo mal que lo pasé cuando Noah nos faltó. Noah tenía un vínculo conmigo súper especial. Y no es porque sea de raza ni nada de eso porque yo realmente no tengo nada en contra de poder adoptar un animal o algo, ¿no? Simplemente a nosotros no nos la regalaron. Y estoy súper ilusionada porque sé la experiencia que tuve con esa perra. Sé cómo son esas razas, que son súper especiales, que tienen un vínculo con sus dueños impresionante. En general con toda la familia, pero con quien es su dueño, sobre todo con niños pequeños, crean un vínculo tan especial. Además en el ranking de inteligencia canina el Border Collie se encuentra en primer lugar. Son animales también que necesitan a alguien con mucha energía, que le sepa llevar. Y para Dylan es lo mejor porque, bueno, tiene ahí una energía que... Es que estoy nada más pendiente para ver si llega. Dylan tiene una energía que esa raza va a hacer que desgaste toda esa energía. Que desfogue más, que estén más en compañía. Además es una raza que dura entre 15 y 17 años y, bueno, él sabe que le va a hacer compañía durante tantos años de su vida. Es algo para mí también impresionante. Además Dylan le encantan los animales y, bueno, yo lo pasé fatal con Noah el día que ella faltó. Y que él pueda ahora disfrutar de esa raza, de esa conexión, de todo lo que va en Border Collie le pueda aportar. Que no digo que otra raza no se la pueda aportar, ¿no? Pero como sabéis, yo ya tengo el San Bernardo, tengo el Husky. Y realmente pues son animales que... El San Bernardo es como un alfombra andante. Bueno, sí, también tengo los gatos que se están escuchando. Y aquí el Husky no juega. O sea, él necesita un animal, a pesar de que lo quiere un montón, de que le da mucho abrazo y demás, pero no juegan con él. Él necesita un animal que juegue, que le haga desgastar energía, que lo mantenga entretenido, que le estimule y todo eso se lo va a cumplir un Border Collie. Repito, no tengo nada en contra de otras razas, ni nada, al contrario, yo tengo otras razas, ¿no? Pero en el momento en el que se le decidió regalar, fue por eso. Es como que le va a hacer mucho bien. Estas razas también se utilizan para niños que tienen autismo, epilepsia, problemas a lo mejor de educación especial y demás. Y bueno, estamos pendientes, nada más a ver si llega, tiene que estar al llegar, ya hemos desayunado y demás. Y mientras, pues voy a aprovechar para arreglarme un poquito, que sigo en pijama, sigo con estos pelos, que he desayunado, pero ni siquiera... Ni me he lavado los dientes, ni me he peinado, ni me he vestido, ni nada. Así que lo voy a hacer de un nudo aquí en el estomago. Por cierto, como va mi pequeñita, que nada, eso, que la pequeñita sigue creciendo, que hoy estamos un poquito más nerviosos, que ya le hemos estado hablando de Nala, que se va a llamar Nala, sabe que le preguntamos y sabe que va a venir un guagua, que es su guagua y ya pues le estamos enseñando su nombre y demás, y es que estoy tan ilusionada. Así que nada, vamos a grabar absolutamente todo para que veáis la relación que tiene, cómo es su primer día, qué pauta seguimos con ella, el primer día, todo. Así que nada, si no os queréis perder nada más, porque iré subiendo fotos de ellos dos, iré subiendo historias casi todo el día, ¿no? Por ahí, si queréis seguirme en Instagram y estar más un poco ardía con el tema embarazo, con el tema de Nala, con Dylan, con el tema de la pauta, que seguimos con Nala. Seguidme por Instagram si queréis, que ya lo he dejado por aquí y no voy a arreglarme porque se me va a echar la mañana encima. Yo sé que cuando esté Nala aquí no voy a poder hacer nada. Además, vamos, tenemos que salir a hacer una compra y nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mañana por la mañana y nada eso que con la perrita ha ido todo genial lo que pasa es que estaba un poquito tritoncito y además porque está mal y yo de la barriga se habrá empachado o algo y nada que espero que haya gustado el vídeo voy a estar haciendo blogs así podréis ver más su día a día con la perrita no he enseñado apenas la barriga tengo ya un barrigón y nada el embarazo verdad va todo genial lo estoy llevando un poquito regular y siento que que no lo estoy disfrutando como debería pero claro los segundos embarazos siempre son más difíciles no porque no te centras al cien por cien no descansas como te apetece descansar no porque tiene que estar pendiente a otra personita pero bueno que igualmente lo estoy disfrutando como puedo que todo está yendo muy bien que es lo importante la nena está bien que eso también es súper importante y nada que espero que haya gustado el vídeo que vamos a cortar aquí y nada eso me voy a desmaquillar y me echaré a dormir y nada está haciendo nuestro día y esta tarde no estuve grabando mucho porque vinieron familias y demás vienen sus primitos a ver la perrita estar con él y nada que si os ha gustado darle like suscribirse si soy nuevo por aquí en el canal y nada que os quiero muchísimo y que mil gracias por todo